Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al replendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tágik, destechan, guau, dulce guaui, ipan Muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis Más de una tonelada de droga ha sido incautada En el primer mes de 2022 Como resultado del resguardo de las costas salvadoreñas en el plan control territorial Autoridades continúan verificaciones para evitar especulaciones y sancionar a quienes aumentan el precio de los lácteos sin ninguna justificación Como parte de la renovación de la red vial del país, gobierno del presidente Nayib Bukele construirá 16 pasos a desnivel los próximos dos años Tras alcanzar las 10 millones de vacunas aplicadas, continúan las estrategias para prevenir los contagios del COVID-19 como los tamizajes a nivel nacional Iniciamos con las informaciones 35 días han transcurrido del 2022 y el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada Han permitido la incautación de más de una tonelada de diferentes tipos de droga con un valor estimado de 20 millones de dólares Cifras que no se comparan con el poco trabajo realizado por administraciones anteriores El plan control territorial continúa dando resultados En lo que va de 2022, el trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad ha logrado la incautación de más de una tonelada de droga con un valor aproximadamente de 20 millones de dólares En los primeros días de enero, se decomisó un cargamento de cocaína valorada en 12.5 millones de dólares Se trataba de 20 bultos de droga que contenían aproximadamente 500 kilogramos y fueron localizados en la Costa del Sol, en el Departamento de La Paz En esa operación se capturó a dos salvadoreños quienes, según las autoridades, eran los encargados de trasladar la droga hacia Guatemala en una lancha La Policía Nacional Civil también neutralizó un cargamento con 15 paquetes de marihuana que contenía alrededor de 450 libras de droga que fueron localizados cerca de la frontera de la hacha dura en Aguachapán, con un valor que asciende a 230 mil dólares Los narcóticos fueron lanzados desde una rastra conducida por un guatemalteco, quien fue capturado por las autoridades Y la más reciente de las incautaciones se dio en la playa El Espino, en el municipio de Jucuarán, departamento de Usulután En esta ocasión fueron 300 kilogramos de cocaína que eran transportados en una embarcación movilizada por dos salvadoreños La droga está valorada en 7.5 millones de dólares, según el cálculo del personal técnico de la División Antinarcóticos Con estas acciones se reafirma el compromiso del gobierno para combatir el narcotráfico Solo en 2021, la Fuerza Naval decomisó en Altamar un promedio de 12 toneladas de cocaína Una cifra histórica en comparación con las incautaciones hechas en años anteriores Tatiana Funes, Noticiero El Salvador Qué interesantes cifras Y como parte de la cuarta fase del plan control territorial denominada incursión La Policía Nacional Civil reportó la captura de dos miembros de pandillas en el departamento de Sonsonate Los detenidos son Ramiro Antonio Malle, alias Piri, y también Melvin Alexander Santos, conocido como El Gato Estos sujetos serán procesados por el delito de portación ilegal e irresponsable de armas de fuego Se les incautó un revólver y también munición para la misma Y la prevención también es importante en el tema de seguridad Es por eso que el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue cumpliendo con sus promesas Enfocadas al desarrollo integral de las comunidades históricamente excluidas y abandonadas por las gestiones anteriores El director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, colocó la primera piedra Para la construcción de un centro urbano de oportunidades en la colonia San José II de Soyapango Este nuevo cubo obedece a la fase 2 del plan control territorial, denominada oportunidades El director de reconstrucción del tejido social, colocó la primera piedra de la edificación Que le permitirá a las familias tener acceso al aprendizaje y desarrollo social en el municipio de Soyapango Hoy lo que venimos a demostrar es que tienen un gobierno, tienen un presidente, tienen un equipo El presidente tiene un equipo de funcionarios que están priorizando por esta zona Zonas a donde viven muchísimos salvadoreños Si no me equivoco, creo que hay más de 17 mil salvadoreños que viven acá en este lugar Y hay que pensar en ellos, que ahí hay también niños, que hay también adolescentes Que hay un montón de jóvenes que a causa de la desesperanza muchas veces se convierten en migrantes En el pasado, este fue considerado uno de los municipios con mayores índices de violencia en el país Sin embargo, esa realidad ha cambiado a través de las diferentes acciones efectivas Contempladas en el plan control territorial Porque son beneficios para nuestra comunidad, hay muchas personas que no se pueden preparar de otra manera Tal vez no tienen los recursos económicos para hacerlo Y este es un servicio gratuito que nos van a dar y nos parece muy favorable Es algo nuevo que se puede hacer aquí Y es algo bueno porque así va a ayudar a la juventud a crecer Y pues muchas personas van a ser beneficiadas para este momento Entonces, por mí está bien todo eso Los centros urbanos de bienestar y oportunidades Se han convertido en proyectos ejemplares por su integralidad A la fecha, se han inaugurado cinco cubos Ubicados en la Colonia Zacamil de Mexicanos La Ibu de San Salvador Milagro de la Paz en San Miguel Cantón Sitio del Niño en San Juan Opico Y la Comunidad Emanuel en Santa Ana Héctor Peñate, Noticiero El Salvador En más informaciones, con el objetivo de evitar un aumento injustificado en el precio de los lácteos Los titulares de la Defensoría del Consumidor y del Ministerio de Agricultura Desarrollaron una jornada de inspección en diversos establecimientos de San Salvador Esta vez llegaron hasta el municipio de Mexicanos Las inspecciones consisten en solicitar a los dueños de los comercios de lácteos Las facturas que demuestren el precio al que han comprado los productos derivados de la leche Como el queso, la crema, el requesón, entre otros Y compararlo con el precio que debe cancelar el consumidor final De esta manera, verifican que no haya un cobro excesivo e injustificado En estas semanas hemos logrado frenar esas alzas Incluso ya podemos registrar en varios puntos de nuestro país Disminuciones importantes que pueden rondar entre un 20 y 25% en algunos de estos casos Sabemos que es un tema inflacionario mundial No es un tema de que hay una inflación solamente en El Salvador Sin embargo, nosotros hemos ido, nos hemos sentado con los productores ganaderos locales Hemos visto su estructura de costo Y a ellos le siguen pagando la botella de leche a un precio similar que los últimos 12 meses Además, se constata la calidad del producto para evitar que sea de contrabando Y garantizar que cumpla con las medidas sanitarias exigidas Como resultado de las inspecciones Hasta el momento, varios empresarios se encuentran en investigación Por irregularidades encontradas principalmente por el alza de precios en los productos En este momento, poco más de 10 casos que estamos nosotros analizando Y cruzando información con la Dirección General de Aduanas Y también con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos Internos Me atrevo a decir que con la información que se ha tenido Quizás el 95% de los lugares ya está regulando el precio Los comercios que no acaten la indicación de mantener los precios justos Pueden llegar a ser multados con hasta 500 salarios mínimos Creemos que la próxima semana ya vamos a tener precios mucho más estables Pero, de nuevo, invitamos a la población a que todo aquel comerciante intermediario Pupucería que reciba un precio de parte de los intermediarios excesivo Por favor, se comunique inmediatamente a la Defensoría del Consumidor Las denuncias pueden realizarse al 910 o a través del WhatsApp de la Defensoría 7844 1482 Isabel Ramos, Noticiero El Salvador Y en ese mismo tema, el Ministerio de Agricultura informó que van a agilizar todavía más Los procesos de sanidad que se realizan a los productos lácteos que ingresan al país Esto con el objetivo de que lleguen en tiempo para que sean adquiridos por la población Entre las medidas se encuentran las instalaciones de los laboratorios móviles fronterizos Y también se harán muestreos de lunes a domingo El Salvador aplica la Ley de Sanidad Vegetal y Animal en sus fronteras Para que no ingrese al país producto contaminado Los importadores que cumplen con los estándares requeridos ingresan sin ningún atraso Vamos a cambiar de tema La diputada y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Suecia Callejas Destacó que El Salvador está avanzando con la ejecución de proyectos culturales y también educativos Un ejemplo de ello es la nueva Biblioteca Nacional Que será la inversión en cultura más grande de los últimos años Según la parlamentaria, la biblioteca no es únicamente un símbolo de estructura nueva y moderna Sino también es un símbolo de conocimientos, aprendizajes y poner en valor el respeto al patrimonio bibliográfico del país Lo público debe ser la herencia hacia el futuro, la herencia del Salvador para los salvadoreños Y por tanto debe ser lo que tenga mejor calidad O siempre procurar que tenga una calidad mucho más arriba de lo que podemos ofertar desde lo privado Considera que el nuevo espacio permitirá resguardar adecuadamente los libros y archivos nacionales Para que no sufran ningún daño Tomando en cuenta que en el pasado, específicamente en mayo de 2019 Las lluvias generaron inundaciones en los pisos de la biblioteca Toda la hemeroteca se mojó Después esto representó un gran problema Porque luego agarra hongo, las esporas de los hongos habían generado enfermedades respiratorias En los trabajadores de la biblioteca Y obviamente estuvo cerrado, además del mal olor, etc. Entonces, esto no solamente sucedió en 2019, esto sucedía cada año Dice que, si bien es un proyecto donado por la República Popular China Su diseño está basado en El Salvador Por los componentes que conforman su arquitectura Está inspirado no solamente en las estructuras piramidales que existen en El Salvador En las estructuras mayas que existen en El Salvador Tazumal, San Andrés Sino también tiene una armonía total con todo el entorno La Vinaes estará abierta al público 24 horas al día Y será un espacio equipado con tecnología Miles de libros y todo lo necesario para garantizar un acceso adecuado A niños, jóvenes y adultos Edgar García, Noticiero El Salvador Y mientras tanto, el gobierno del presidente Nayib Bukele Sigue cimentando las bases para un país próspero y desarrollado En cuanto a la obra pública, ha creado un plan de 10 impulsos económicos Donde se prevé una inversión de 1.510 millones de dólares para este año Solo en ese rubro Una de las estrategias que se encuentra en el primer eje del plan Es el paquete de 16 pasos a desnivel Algunos ya en construcción Y otros que finalizarán en el 2023 Estas estructuras de paso se sumarán al de Camino a Surf City Que fue inaugurado en febrero del año pasado El segundo paso a desnivel a entregar Es el de la autopista Acomalapa y la carretera del litoral Actualmente, este ya cuenta con un avance del 97% Una obra que mejorará la seguridad vial en la zona Y que acortará los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Entre tanto, ya se inició la construcción del primero de los 7 pasos a desnivel En el área metropolitana de San Salvador El que está ubicado en el redondel de la Colonia Utila En el municipio de Santa Tecla Justo en el acceso hacia la carretera al Puerto de la Libertad Además, ya se finalizó con el diseño de dos pasos a desnivel Complementarios al periférico Claudia Lars Uno de ellos es en el desvío de San Juan Opico Y otro en el desvío a Sacacoyo Ambos de la Libertad En el occidente del país Se construirán tres pasos a desnivel Uno en el sector de Unicaes, Santa Ana Otro en la zona de Metro Centro Y el siguiente en el kilómetro 5 de la carretera que conduce a Acajutla Y es que también se está construyendo el primer paso a desnivel En la historia del oriente del país Que estará ubicado en Quelepa, San Miguel Como parte del periférico Gerardo Barrios Pronto se comenzará también otros dos En el sector del Triángulo Y en el redondel conocido como Los Leones A través de la obra pública El gobierno del presidente Nayib Bukele Está generando miles de empleos directos e indirectos Y mejorando también la calidad de vida de todos los salvadoreños Y también el personal técnico de la Dirección de Obras Municipales Se reunió con un grupo de ofertantes interesados en la ejecución del proyecto de removeración Del Centro Escolar Estado de Israel Ubicado en Nahuisalco, Sonsonate Cuyas instalaciones han permanecido en deplorables condiciones desde hace años Los ofertantes deberán cumplir con un proceso de licitación competitivo Apegado a la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales Y tendrán también hasta el próximo miércoles 16 de febrero Para presentar sus respectivas ofertas El plazo máximo de ejecución del proyecto de remodelación Será de 210 días Con estas acciones se cumple una de las promesas del presidente Bukele De mejorar la infraestructura de los centros educativos Lo que a su vez influye en una mejor calidad para la enseñanza de los estudiantes El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda Rubén Alemán Llegó al municipio de Santa Clara en el departamento de San Vicente Para realizar una inspección sanitaria En el circuito de abastecimiento de agua potable de esa localidad En total fueron 18 kilómetros de recorrido Para identificar los problemas de los equipos de tratamiento Y también de los pozos Que durante décadas permanecieron en total abandono En donde podemos encontrar el grado de deterioro de años Esta realidad tiene que cambiar Y por eso estamos acá Y vamos a hacer todas las acciones A corto, mediano y largo plazo Para que la población tenga agua en cantidad y calidad Gracias por continuar en sintonía de Noticiero El Salvador Y mediante el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele Todos los días las pruebas para detectar el COVID-19 Llegan a diferentes municipios del país En esta ocasión las cabinas se instalaron en Ciudad Delgado, San Salvador Donde se practicaron mil pruebas PCR Familias completas llegaron hasta la plaza Monseñor Romero en el corazón de Ciudad Delgado A practicarse la prueba para detectar el COVID-19 en su organismo La PCR es gratuita Y contribuye a conocer de manera oportuna el comportamiento del virus en la localidad Necesitamos estar seguros de la prevención Y necesitamos guardar las medidas de bioseguridad Y pues sobre todo porque si uno tiene los asentidos síntomas Tiene que verificarlos Y es importante verificar si nosotros nos mantenemos o no libres de este virus Porque eso nos ayuda también a fortalecer las medidas de prevención Ya sea afuera como también dentro de la familia Tenemos que estar a la vanguardia de cuidarnos, de protegernos Saber que tanta influencia está teniendo nuevamente el virus Y seguirnos protegiendo Los tamizajes son parte de la estrategia que lleva a cabo el gobierno Para cortar la cadena de contagio Por ello envía diariamente cabinas de diagnóstico a diferentes lugares del país Y solo en Ciudad Delgado se aplicaron mil pruebas PCR Que tengamos un esquema completo de vacunación Es fácil tener un diagnóstico Para nosotros poder tomar medidas preventivas Poder cuidarnos más y poder proteger a los más vulnerables de la casa Los resultados de los exámenes serán entregados en al menos 48 horas Después de realizado el tamizaje Y si el personal del Ministerio de Salud le indica que el resultado es positivo Se le envía un kit de medicamentos a su casa Y se le monitorea diariamente vía telefónica Tatiana Funes, Noticiero El Salvador Y el gobierno ha duplicado las pruebas PCR Que se les detecta el virus Vamos a nivel internacional Ya que Estados Unidos ha superado a los 900.000 fallecidos por el COVID-19 Desde que inició la pandemia Una cifra que llega tras el auge de los contagios por la variante Omicron Esta cifra alerta a las autoridades Ya que solo dos meses antes Esa nación había contabilizado 800.000 muertes Por lo que el número de víctimas se ha disparado en el 2022 En cuanto al número de contagios Ese país ha sobrepasado los 76 millones Teniendo el índice más alto de casos positivos de todo el mundo Seguido de la India y también de Brasil A través de un comunicado El gobierno de Estados Unidos aseguró que en estos momentos La nación dispone de más herramientas Para salvar las vidas de los ciudadanos Y luchar contra el virus Destacando las vacunas como la más importante Y la pandemia sigue dejando grandes consecuencias Principalmente por la expansión de la variante Omicron Que ya está presente en casi todos los países Ahora las autoridades están en alerta Por la propagación de la subvariante VA2 De la región centroamericana Costa Rica es uno de los países más afectados Por la nueva ola de contagios Que ha registrado las cifras más altas De toda la pandemia en las últimas semanas Las autoridades de salud confirmaron 6.222 habitantes positivos a COVID-19 En el último día Con lo cual la cifra total de casos Sobrepasó los 721.000 Y en Sudamérica Brasil confirmó los primeros tres contagios Con la subvariante de Omicron VA.2 En los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo Las autoridades sanitarias aún desconocen Si los habitantes viajaron recientemente A Europa o Asia En la actualidad Omicron ha sido identificada En el 95.6% de las muestras analizadas Por lo que se confirma que esta variante Ya predomina en todo el territorio brasileño En Europa la incidencia acumulada Continúa incrementando en Alemania En siete días alcanzó los 1.388 nuevos contagios Por cada 100.000 habitantes Un nuevo récord en la quinta ola En las últimas 24 horas El Ministerio de Sanidad confirmó 217.815 infecciones nuevas Los hospitales en Israel están al límite Debido al repunte de contagios de COVID-19 En el país Y en las últimas semanas Las unidades de cuidados intensivos Alcanzaron el máximo nivel En las últimas horas Se han contabilizado casi 7.000 nuevos contagios Un nuevo récord en toda la pandemia El gobierno admite Que el segundo confinamiento No fue suficiente Y es su día endurecer las restricciones De movilidad Vanessa Moya, Noticiero El Salvador Gracias por continuar con nosotros Y ahora tenemos noticias De carácter político La crisis en el partido Arena Se agudiza cada vez más Ahora se suma otro alcalde Que decidió renunciar a sus filas Y trabajar por la población De su municipio Pero de manera independiente En el partido ya se ve todo Todo retrasado O sea, ya no se ve esperanza de nada Así de conciso y contundente Fue el alcalde de Jicalapa La Libertad Para explicar por qué ha decidido Desligarse por completo Del partido Arena Aclaró que no quiere Que se le vincule más Con las acciones Que realiza el tricolor La gente me va a pedir cuentas A mí como gobierno local No le va a pedir cuentas A X partido Entonces, en vista de eso Yo tomé mi decisión He tomado a bien Trabajar de la mano Con el gobierno Porque yo veo Que él está trabajando Con los municipios Más alejados Su descontento Con la cúpula del partido Fue incrementando A medida Se iban interesando menos En las necesidades De la población El apoyo que necesitaba Para el desarrollo De su municipio Dice que lo encontró En otros lugares Menos En el partido Al que le dedicó Su lealtad Por años Hablar lo que es Hay que hablar la verdad El primer día Aquí la ministra Conocida como Chichilco Me visitó Y se ha comprometido Que trabajemos de la mano Así es lo que puedo decir Porque es lo que yo Lo que yo he oído No puedo hablar de otros Pero sí Yo mi respeto Para la ministra Y esa sinceridad Con este servidor Menjíbar se convierte En el alcalde Número 22 En renunciar A las filas de arena Con esta decisión El tricolor Por el momento Se queda únicamente Con un alcalde En el departamento De la libertad Y continúa Desbaratándose Su estructura A nivel nacional Isabel Ramos Noticiero El Salvador Cambiamos de tema Y atención Porque dentro De las próximas horas Continuaremos recibiendo Clima fresco Esto de acuerdo Al reporte Que brindó esta tarde El ministerio del ambiente Y recursos naturales Por ejemplo Aquí lo que estamos Viendo es este Frente frío Walter Flores El meteorólogo De turno En el observatorio De amenazas Reportó que esta noche De sábado Será fresca Así también La madrugada Del domingo Y en términos Generales Así se mantendrá Durante todo el día Justamente Durante este fin De semana Lo que tenemos Es una situación De vientos nortes Vientos que han dado Sileando entre los 15 30 kilómetros por hora Se han dejado sentir Y en zonas altas Y descampadas Inclusive hemos tenido Ráfagas que alcanzan Entre los 40 50 kilómetros por hora Estamos a durar Lo que resta De este día sábado Horas de la noche Y aún para el día De mañana Hasta horas de mediodía Muy probable En horas de la tarde Y noche Empecemos a ver Una disminución De la condición De vientos Para los amantes Del clima fresco Las buenas noticias Se prolongan Ya que si los pronósticos Se concretan El martes O miércoles Tendremos la presencia De un frente frío Más pronunciado Esto podría dejar Que la temperatura Descienda Hasta los 11 grados En zonas altas Como algunas De Chalatenango Mientras que En vallas interiores Y San Salvador La sensación térmica Será de unos 17 grados Tenemos otro Frente frío Bajando a la región Otro sistema De alta presión Que le va a dar Continuidad A esa condición De viento Así que Esperamos una Semana bastante fresca ¿De cuánto más o menos Serán las temperaturas A mitad de semana? Estamos hablando Que durante el día Lunes y martes Que estamos previendo Disminución de la temperatura Estamos hablando De 1 o 2 grados Son las altas Como las pilas Al norte de Chalatenango Si bajan A temperaturas De 9 o 11 grados En esos sectores Las masas de aire frescas Están asociadas En alguna medida A las fuertes nevadas Que se están registrando En países del norte Del continente En cuanto a la condición Del viento Se previene A los pescadores Porque Mar afuera Las ráfagas de viento Podrían llegar A los 40 kilómetros Por hora Héctor Peñate Noticiero El Salvador Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido Y amado Eres el aire Que respiramos La tierra Que nos sustenta La familia Que amamos La libertad Que nos defiende La religión Que nos consuela Tú tienes Nuestros hogares Queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbes volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura Y oro En tus campos Ondulan Doradas espigas Tus talleres Vibran los motores Chis Corrotean Los yunques Surgen La belleza Del arte Patria En tu lengua Armoniosa Pedimos a la providencia Que te ampare Que abra nuestra alma Al reprendor Del cielo Grave en ella Dulce afecto Al maestro Y a la escuela Y infunda Tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes Y mártires Reseña virtudes Y anhelos Tu reverencia Es el acta Que consagró La soberanía nacional Mi marca Es la senda florida En que la justicia Y la libertad Me lleven Hacia Dios Para ti El sol Virificante De nuestras glorias Los himnos Del patriotismo Los laureles De los héroes Mupa Nexan Tamar Tari Teztechan Guao Noseguabi Ipan Muxunteo Ipan Degeman Paniguelis Gracias por ver el video.